Hidratarse en agua caliente El garbanzo se llama Cicel aglinturum Es una planta anual sus flores son blancas o violetas tiene vainas es una hierba, es una leguminosa tiene muchas calorías 360 calorías por 100 tiene vitamina A vitamina D hierro, calcio tiene 105 de calcio tiene magnesio, tiene azúcar tiene fibra, tiene sodio y sobre todo mucho potasio los enfermos de riñón no pueden tomar garbanzos vamos a elaborar el falafel aquí tenemos los garbanzos que ya lo hemos puesto en remojo a 24 horas ya habéis visto lo poquito que era y como se ha llenado como se han hidratado y se han hinchado y aquí los tenemos ya listos para hacer se hacen en crudo en una sartén pondremos un poquito de aceite en este caso yo he puesto un poquito de grasa de tocino y allí pondremos tres cucharadas de harina el tocino para que tenga un buen gusto tres cucharadas de harina para que se tueste para que sea harina tostada para que no sea tan y mientras la vamos revolviendo se van haciendo muy despacito los ingredientes harina que ya la hemos usado aceite de girasol que tengo muy poco pero el aceite de girasol para freír va muy bien porque no no se hidrata demasiado un poco de pan rallado la sal perejil bastante un poquito de levadura porque los garbanzos no olvidemos que es harina y necesita levadura para subirse y tenemos aquí ajo y cebolla bien picada y luego tenemos la trituradora claro está donde vamos a elaborar los garbanzos los garbanzos lo utilizaremos con un lo usaremos nos pondremos la trituradora esto como tiene un aspa corta hielo pero se quemaría si no le pondríamos agua y le tenemos que tapar el fondo con líquido para que no se queme el mismo líquido de los garbanzos que es muy bueno se lo dejamos y luego le ponemos los garbanzos para triturarlos que se hace en crudo y llenamos la trituradora hasta la mitad la mitad para que pueda trabajar y mientras lo picamos bien picadito y ya que estamos ahí adentro le echamos el perejil y el ajo y lo trituramos todo junto cuando tenemos los garbanzos ya triturados en crudo lo ponemos en una bandeja salpimentado vamos a hacer el falafel que es una comida turca israelí y viene de Egipto el falafel lleva ajo que es el rey de la cocina es una antioxidante natural igual que como la miel es familia de la liún como la cebolla y el puerro tiene azufre alizarina y da ese olor tan fuerte tiene magnesio selenio fibra proteína calorías protege de la demencia y de los antioxidantes el ajo y baja la tensión anterior y el colesterol también aquí hemos picado los garbanzos y los hemos puesto en una fuente en la fuente le hemos echado tres cucharadas de harina más así como digo yo echándolo tres cucharadas de harina el día anterior no hace falta nada más que echarla en el pan rallado y bolearla poca cosa ya no hace falta tomar más pan rallado porque se utiliza muy poquito y entonces al no tener tanto pan rallado queda más blandito ponemos el falafel a freír y aquí tenemos papel sobre un chau chau